Creo que no se habló por los comentarios que hay en las redes sociales, que nadie habló del tema. Bueno, en su momento se aprobó la ordenanza 555 barra 06, que es de autoría del concejal mandato cumplido Pinciroli y acompañada por mi firma también, en la que trabajamos los dos, y que es muy amplia en sus contenidos. Tiene un montón de artículos que prevén un montón de circunstancias. Por ejemplo, en líneas generales. Como vos tenés que conducirte si tenés animales de los considerados peligrosos, dónde se puede estar con ellos o no, un montón de cosas. La vacunación, o sea, la tenencia responsable, el hacerse cargo del animal, porque es todo un tema, es todo un tema. Bueno, aparte, esto surge como consecuencia de la problemática que uno veía en el diario de San Carlos, los accidentes que por ahí son producidos por los animales, pero los animales no eligieron estar tirados en la calle. Detrás de ellos hay alguien que ha producido una adopción irresponsable. O ha permitido que su perra o su perro tenga crías de manera absolutamente libre y sin ningún control, y entonces se encuentran, aunque tiene 10 animalitos y no sabe qué hacer, y bueno, los tiramos por ahí en una cajita total, algún alma caritativa vendrá, o ahora se ocupa la institución que tenemos en nuestra ciudad. Antes los hacían castrar, algunos voluntarios, y no se trata de eso, ¿no? De que, bueno, hacemos las cosas así nomás y después que otro se ocupe. Y esto es de aplicabilidad en todos los ámbitos de la vida. Y al revisar la legislación existente en el consejo, había una vieja ordenanza que hablaba de la obligatoriedad de la castración, a la cual nunca se la puso en práctica hasta hace poquito tiempo. Entonces, bueno, a partir de esa y algún otro tipo de ordenanza que había, surge la idea de esta ordenanza, que es una ordenanza marco amplísima, que, digamos, la gente puede ir y solicitarle el consejo para saber de qué se trata, ¿no? Bueno, en principio hay un intento de comenzar a trabajar con la solución de problemas de perros y gatos, ¿no? Las campañas de castración, de esterilización, una agrupación que se ha formado recientemente. ¿Qué más puede hacer el municipio? Hay creo que dos agrupaciones, ¿eh? Hay otra más que también está trabajando. Ah, bien. Una es Callejeritos. Sí, hay dos, no me acuerdo el nombre. Está bien. ¿Qué más puede hacer el municipio? Porque lo que debemos hacer nosotros es cuidar a nuestros perros, ¿no? Parte de la ordenanza hablaba de tener una identificación de los animales, que en realidad no sé si se hace, porque yo no tengo perros en este momento, pero a la hora de hacer la vacunación antirrábica, hacer una identificación del animal digital, con fotos digitales, o de alguna manera tenerlos identificados. Para que se sepa quién es el dueño. Claro, porque nosotros en su momento hicimos muchas reuniones con la gente, los veterinarios. Nadie te aconseja tener lo que se denomina perrera, que en realidad después termina siendo un lugar donde se asinan los animales, donde no hay suficiente capacidad para tenerlos, porque en la zona se van enterando que existe y vienen a dejar los animales por acá. Del mismo modo que muchas veces se les caen, parece, en ciertos lugares de la ciudad, los animales que ya no quieren tener. Y si usted adopta un perrito, es como que cuando usted tiene un hijo, señor y señora, que nos está viendo y escuchando, ¿no? Es desde que nace hasta el fin de nuestros días, o los días del animalito. Hacerse cargo y ser responsable. Porque a lo mejor se adopta un perro de gran tamaño para un patio chiquito. Entonces llega un momento en que ese perro no puede convivir con la familia y ¿qué hacemos? Y bueno, lo tiramos a la vía pública, alguien se hará cargo y no es eso. Adriana, la pregunta es, ¿el municipio está haciendo todo lo que debe hacer? Está haciendo algunas acciones que está llevando a cabo, como castraciones periódicas y demás. ¿Qué más se puede hacer desde el consejo, por ejemplo? Exigir que se siga cumpliendo la ordenanza. Después, lo demás es como el tema del tránsito. Las ordenanzas de tránsito están. Hay una responsabilidad nuestra. La responsabilidad es del ciudadano. La tenencia, por eso la ordenanza era de tenencia responsable de caninos y felinos. También la cantidad que uno tiene en una casa. La cantidad de animales que uno tiene en una casa tiene que ver con esto. ¿Hasta qué punto? Porque por un tema de solidaridad la gente va trayendo uno, va trayendo dos, tres, cuatro, cinco. Y llega un momento en que hay diez. Y yo lo reconozco porque por ahí nosotros lo hacemos en mi casa. Deja un perro tirado en la calle con hambre, con sed y ¿qué haces? Le das comida y le das agua. Y el perro empieza a morar frente a tu casa. Y si hay un accidente, es todo un problema. Y hay muchísima cantidad. Quienes circulamos en bicicleta o quienes circulan en moto, más que nada, saben de la existencia de esta problemática. Gracias. 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 Gracias.